Sí, es mi hermana Patricia Elisa, Guadalupe Montor, de 47 años. Bueno, se habla de una nueva situación de feminicidio, de violencia doméstica. ¿Qué sabés vos? ¿Sabías algo? O sea, reformulo la pregunta, ¿sabías algo de la vida de ella y de lo que estaba pasando? Sí, la acompañaba permanentemente. Yo vivo acá en Paraná, ella vivía en Viale, y me llamaba pidiendo auxilio, mensajes, por mensajes, los cuales tengo guardados en mi celular. Además, muchas veces la vi con sus hematomas. Debido a que llegó un momento que yo me cansé, le dije, Patricia, vamos a denunciar a este señor. Entonces, el 21 del 11 del 2011, erradicó mi hermana la denuncia en la comisaría de Viale, por amenaza de muerte de parte del señor Freddy Rojas, se llama. Ahora, ¿qué edad tiene este tal Freddy Rojas? Unos 46 años, por ahí también. La misma edad de ella, 46 años. Era una mujer ya, bueno, la edad lo dice todo, con gran parte de su vida hecha. ¿Ella tenía hijos? Sí, un nene de 6 años y una nena de 14 años. Pero no de esta pareja. No, 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 este era un novio que tenía ella. Por celos lo hizo. Pero decime ella, ¿por qué no lo dejaba? Se presume, ¿no es cierto? Porque está en la etapa de investigación, nosotros decimos, presumimos que fue él, por todo lo que sabemos, está en la alcaldía de tribunales en este momento. Estaba golpeada ella, ¿qué te dijeron de la autopsia? Sí, pero no puedo dar información todavía, pero sí estaba golpeada. Heridas graves, sí, 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 por golpes. Por golpes. Mi hermana estaba en estado, según los abogados le dicen, de la generación, cuando vos no tenés la suficiente manera de tomar decisiones. Además, ella era hipólica, hacía unos pocos años, y el señor, eso lo digo yo, iba con una cajita de vino para entusiasmarla, porque ella a veces trataba de salir adelante. Pero la denuncia puso en alerta estas situaciones. Por supuesto. ¿Y qué pasó institucionalmente? ¿No se accionó? Y yo no vi que se ha hecho nada, o sea, si bien estaban avisados en la comisaría de Viale de que cada vez que Patricia pedía auxilio vaya, ¿no es cierto? Por eso, y que ni Patricia se acerque a la casa de él. Pero le hicieron tratar por algún psicólogo, investigaron su caso. Sí, 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 Hernán de Viale tenía el caso. Justamente yo logré hablar con un médico, con buena disposición, ahí vamos a buscar una internación en el Hospital San Martín, porque su salud clínica, más allá de la colina, estaba mal también. Para internarla anduvo bien, no me hacía casa, yo no quería ir impulsivamente, ¿no es cierto?, y a través de un juez internarla. Entonces estaba esperando a que ella decida con esa ordencita de que necesita ser internada, acepte. En este teléfono, tengo el mensaje el 22 de diciembre, cuando ella me manda a decir que quería pasar, no tenía con qué pasar la fiesta el 24, y que no quería salir a la calle por los golpes y los hematomas que tenía en la cara, que le daba vergüenza salir. Entonces yo le contesté, ponete maquillaje y tapate, entonces vino. Hacía dos o tres días la había agarrado, seguro me relató ella, en una esquina, la esperó y le pegó, sacándole en cara la denuncia que le había hecho el 21 del 11 del 2011. Porque este, te digo, cuando se me la denuncia, también a mí me lo dijo en su momento, usted me la denuncia y lo voy a agarrar.